México y el mundo del espectáculo están con profundo dolor y luto. Muere la actriz Carmen Salinas después de permanecer varias semanas en coma, ícono del cine y la televisión mexicana. Con esa triste noticia le damos la bienvenida a su noticiero de las 11. Soy Luni Elvira. Yo soy Enrique Quiabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos esta noticia de última hora desde México. La actriz Carmen Salinas ha fallecido. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales. Carmelita Salinas, de 82 años, fue ingresada de urgencia a un hospital en la Ciudad de México el 11 de noviembre a raíz de un derrame cerebral después de casi un mes de haber estado internada. Y como muchos de ustedes saben, la carrera de Carmen Salinas data desde que era jovencita y destacó en la pantalla grande y chica por casi siete décadas. Aquí les vamos a presentar ahora una reseña de su amplia trayectoria. Durante casi 70 años destacó en las pantallas y escenarios, pero también incursionó en la política. Carmen Salinas Lozano nació un 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Inició su carrera en los años 50. Poco después debutó en la pantalla chica en la telenovela La Vecindad y de ahí en adelante realizó por lo menos 22 melodramas más. Carmelita, como la llamaban sus colegas, amigos y seguidores, consolidó su carrera interpretando papeles urbanos que le permitieron ganarse la simpatía del público. Trabajó en más de 110 películas mexicanas e incursionó en Hollywood en el film Hombre en Llamas, donde compartió créditos con el famoso actor Denzel Washington. La actriz, conductora, imitadora y cantante participó también en nueve series de televisión, pero sin duda uno de sus mayores proyectos fue protagonizar en el papel de Rosaura y producir durante 25 años la obra de teatro aventurera. En el 2015, Salinas Lozano se sumó a la lista de famosos que han ocupado un escaño en la Cámara de Diputados mexicana. Una vez terminado su periodo, regresó a la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Carmen Salinas recibió muchos premios, opinó abiertamente de todos los temas que quiso, permaneció activa en las redes sociales y fue benefactora de diversas causas sociales, dedicando su tiempo a su trabajo, que era su pasión, a su público y a su familia. En México, Jassi B. Pérez, Telemundo. Descanse en paz, Carmen Salinas.